En este momento hay algunos problemas complicados por la economía nacional. El contexto socioeconómico, tanto externo como interno, es muy complicado. Y a nivel nacional, la inversión privada no aparece. ¿Dónde está una verdadera política comercial? ¿No es cuestión de decir, queremos firmar un TLC con Estados Unidos o entrar a la Alianza del Pásico? No, existen muchos elementos, primero de diagnóstico y luego sobre ese diagnóstico de definiciones concretas de qué es lo que le conviene o no al país. Es evidente que la situación es crítica, es crítica. Y hay fuga de capitales, si se sigue sacando plata al exterior la cosa se va a poner más complicada. Darle el dinero electrónico a los bancos ayuda, pero no resuelve el problema porque seremos los mismos bancarizados los que usemos el dinero electrónico. Hay que poner reglas de juego para que este ciclo económico bajo termine y empecemos un poquito a pensar en esa reactivación que a los ecuatorianos nos interesa. La gente que nos escucha, ¿qué le interesa? Por hoy nos interesa que haya oportunidad de empleo. Estas medidas que se han tomado no es la única opción que tiene el país. Eso tiene que quedar, pero así clarísimo. Porque así mismo también nos pintan como que no hay otra salida sino aplicar este conjunto de medidas. Eso no es cierto. Pichincha Universal Sal Pichincha Universal Pichincha Universal Pichincha Universal